El barrio de fiesta, si suena lo G La mami alerta si viene la puli Negocio tranquilo, quemando cheese Revuelvo la sopa y ya está lista la muni El barrio de fiesta, si suena lo G La mami alerta si viene la puli Negocio tranquilo, quemando cheese Revuelvo la sopa y ya está lista la muni Los gemelos no se venden, el barrio está de fiesta Los trago bien arriba y nuestro flow siempre aumenta Tenemos conexiones y reserva de los vicios Esto es real, lo de ustedes es una ficción Ya no la temamos, ahora la invertimos Su culo hasta abajo en el justa hacen la ambición Ahora que subimos no nos vengan a buscar Los reales están conmigo y el frasorratatata Mi tiempo no regalo, por eso cobro un dólar Mi hija me trae el paquete y ella me lo enrola Ya no visto prenda mala, ahora estamos en la ola Nuestra música es la droga que ahora está de moda Guaradona de la zona, rock and roll a toda hora En la calle sin diplomas, lo que activan tu culona El barrio de fiesta, si suena lo G La mami alerta si viene la puli Negocio tranquilo, quemando cheese Revuelvo la sopa y ya está lista la muni El barrio de fiesta, si suena lo G La mami alerta si viene la puli Negocio tranquilo, quemando cheese Revuelvo la sopa y ya está lista la muni No hablen de lo que no saben, escribo con hambre Ahora van a hittearnos y es lo único que hacen mientras yo Estoy pensando en grandes Super Bowl Haciendo entrevistas, saludo a mi productor Hace hora en el estudio y todavía no cenamos Más que aprendan todos sus nuevos de lo que estamos hablando Acá pensamos en temas para que suenen afuera Como un genio matemático resolviendo problemas Nosotros somos música así que no te sorprendas Si tomamos un avión a Miami de Ezeiza Quiero muchos ceros en mi cuenta y un par de vivienda Que venga con un par de modelos que enrola y prendan Maradona de la zona, rock and roll a toda hora En la calle sin diplomas, los que activan tu culona El barrio de fiesta, suena hacia el G Las mami alerta si viene la puli Negocio tranquilo, quemando cheese Revuelvo la sopa y ya está lista la money El barrio de fiesta, si suena los gis Las mami alerta si viene la puli Negocio tranquilo, quemando cheese Revuelvo la sopa y ya está lista la money Tengo mucho flow para que muevan esas nalgas Rubia colorada, morena, dominicana Party con los pana, sol en la ventana No nos para nadie de girar todas las mañanas Tamo clean, tamo work, grabando todo el día La probó, le gustó, se me viene encima Dos cachaloñejos pa' que se active encendida No teme, enamore, escupido, flecha perdida Ready por si viene la poli, mami No comparece, junta de G, ma click Voy pateando, fumando en la street En la clandest no existe tu VIP Se escuchan chiflidos pero seguimos a TRS Botella cortada y los negocios por el tele Los pedidos grandes los bajamos del oeste Emisiones por la capital, triplicamos el billete Como el sol y los corchos que vuelven para el cielo Bájamelo bien low como en Instagram o velos Mis tragos tienen partículas, saben que los quiero Escalera real, alzono con los gemelos Yelo y los quienes temblando ese gelatina Nena, si no hay monito, me movino a la quina Pero como el conejo y cobrinos fuimos en gira Si no me abren el party, nos vamos a la clandestina Puedes a poder, dale, vamos a quemar Otro y otro pa' despegar Somos G, lo trajimos real Hace rato viviendo las que nos van a contar Puedes a poder, dale, vamos a quemar Otro y otro pa' despegar Somos G, lo trajimos real Hace rato viviendo las que nos van a contar ¡Chau! Hace rato viviendo las que nos van a contar Venoso Hace rato viviendo las que nos van a contar Tres tan viejos Dejante Lola Touch Tur Association alar